hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 7 de yambal entonces pues la caja me llegó completamente sellada y vamos a abrirla si alguien está interesado en inscribirse me pueden mandar un mensajito al enlace que voy a dejar en la cajita de información y les ayudo con inscripción se puede desde cualquier parte del ecuador ya vamos abriendo estamos en la semana 1 y se preguntaron varias ofertas entonces eso estuve solicitando miren estuve solicitando estas colonias de aromaterapia este es de la banda es para relajarse bueno y también bueno tengo que investigar más información para poder promocionar este tipo de colonias bueno a ver por acá tenemos este perfume o hm perfume para caballero una muestra de la fragancia cielo pedí las nuevas colonias estas son fragancias que ya existían pero en presentación de frasco ahora les hicieron en en colonia así con tipo spray esta es aires del caribe solicité dos contienen 200 ml tenemos aires del amazonas que es la verde y ya me han de salir las demás también en esta campaña están de promoción los desodorantes para dama entonces solicite varias unidades de cada una de las fragancias tenemos el cori otro color y bueno ahí me van saliendo porque están mezclados por acá tenemos la fragancia jaque que es un incentivo que me llegó en esta campaña y tenemos solicité la promoción de los shampoos para niños bueno esta es la de niña dice que es con pitahaya es cero lágrimas entonces eso es súper bueno solicité bloqueadores matificantes ideales para usar en personas que tienen piel grasa también en esta semana estuvieron de oferta las bases matificantes esta es hidratante si se me hacía extraño porque la el empaque está brilloso entonces cuando está brilloso es base hidratante en el tono ese sí es un pedido me pidieron en el tono 1n pero si pedí bases matificantes también en esta campaña que tenemos más muestras solicité un 7 de las muestras entonces aquí vienen variados de fragancias de varias fragancias del icono desodorantes del galla de este de este de esta fragancia calla solicité varias unidades porque es la que más vende ya me llegó esta fragancia liberata para damas dice una obra hecha arte no una obra de arte hecha perfume con notas fascinantes de iris de estrellos elegantes de orquídea blanca sobre un fondo cálido de madera de sándalo es una fragancia maderosa tenemos ahí en esta de esta fragancia ya sólo limitaron a que podamos pedir una unidad por consultora entonces pues por eso me llegó sólo una pedí osadías estas son fragancias dulces a ver dice un perfume fascinante con destellos frutales de granada me gusta la granada la magia y vitalidad de la flor de maracuyá y toques chispeantes de jengibre de todo este tiempo que estoy vendiendo yambal nunca he probado estas fragancias es extraño pero me da me da ganas y me da ganas porque ahorita como dice que tiene granada entonces si le hace bastante atractivo para mi gusto esta es la nueva paleta funcional multifuncional que tiene yambal esta es de la línea ya tiene varios propósitos dice a ver es sombra rubor iluminador bronceador contorno en polvo para ojos y rostro entonces todas esas funciones tiene esta paleta es a un precio más o menos bueno entonces por eso me estuvieron solicitando por acá tenemos esta otra este es el champú para niño igual es de pica jaya y es cero lágrimas estos champú tienen 350 ml continuando con la línea de aromaterapia estuve solicitando también esta colonia verde dice promueve sensaciones de dinamismo y mejora la sensación de motivación y eficiencia a lo largo del día esta es de teber está esta colonia es entusiasmo ya por acá tenemos las bases magnificantes que estas son las que estaban de promoción en esta campaña en esta semana perdón estuve solicitando en el tono 1 n 2 n y como les decía la diferencia en la caja también es que la hidratante en la cajita es brillosa mientras que la matificante no tiene brillo y en ambas existen todos los tonos igualitos los mismos tonos existen tanto en bases hidratantes como en bases matificantes las bases matificantes se recomienda para personas que tienen la piel grasa y también mixta porque tienen mixta y seco en cambio las bases hidratantes se recomienda para las personas que tienen la piel seca estuve solicitando un desmaquillador para ojos y fortalecedor de de pestañas este desmaquillante es en la presentación en gel es un tubito y adentro tiene un gel actualmente lo estoy usando me gusta no me arden los ojos y cojo un poquito de producto me pongo unas pestañas las muevo un poquito y sale el maquillaje de las pestañas eso me gustó porque no me arde los ojos y aquí pedí el repuesto por si alguien no me pide pues ya utilizo yo mismo acá está otro protector solar matificante me estuvieron solicitando este crayón para labios este es un suero para mantener hidratado los labios dice suero crayón restaurador es un suerito para los labios es un hidratante y también tiene aporta un poquito de color este es el tono conexión natural y pues si anteriormente si existía pero ahora la han renovado el empaque y lo están relanzando si lo probé en una ocasión y si me gustó porque deja los labios bastante suavitos tenemos un perfume cielo me parece que este igual era incentivo que más más desodorante aquí está esta colonia en dos unidades esta es la colonia aires de los andes y pues por lo general en las colonias para guiarse más o menos en los en los sabores como que las personas siempre eligen más las colonias rosadas ya de ahí me sobra el resto de desodorantes que pedí en esta campaña en este pedido que me llegó en este pedido miren aquí está un jabón cielo también entonces este venía conjuntamente con el perfume me parece y ya a ver tenemos al final los catálogo los catálogo los catálogos esos son de campaña número número 9 y se viene el lanzamiento de esta nueva fragancia esta fragancia de acá que se llama pasión y al nuevo perfume pasión ama intensamente ama con pasión no sé qué es la tonka el catálogo entre nos y es una fragancia ambarado floral intensidad alta tiene cuatro puntitos de intensidad es un perfume que celebra quienes aman intensamente y sin límites despierta la intensidad de la pasión con notas de peonia blanca el carácter y sofisticación de la violeta y fondo cálido y sensual de tonka no sé qué es la tonka ya más o menos revisen el catálogo digital y lo que estaba de promoción en esta en esta campaña son los nuevos esmaltes parece que eran de la línea ya esos están dice sorprende a tus mejores amigas con los tonos con los tonos de moda estos están a 4 90 y vienen en estos tonos son colores pastel ya eso vinieron los catálogos al final más muestras de la nueva fragancia pasión y tenemos la factura y ya eso es todo lo que me llegó en esta campaña espero que les haya gustado este vídeo cualquier sugerencia por favor me dejen en los comentarios muchas gracias y hasta pronto no 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 no